¿Qué tal gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Wolf. Freddy y Jason son dos de los personajes más emblemáticos del mundo del terror. Un día a alguien se le ocurrió y si hacemos una película donde estos dos se peleen... No manches, Fede, eso es imposible. Alguien ya hizo esa película. ¡Ah! ¡Qué increíble, Fede Lobo! Ya, güey, no exageres. El día de hoy te contamos la historia en un video de Freddy contra Jason. ¡Pucha! ¡Pero, per, 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 per. Sí, espérate, porque antes de pucharle play, en la parte de abajo te dejo la historia en un video de toda la saga de Jason y la de Freddy por si quieres verla antes de este video. Ahora sí, ¡pucha el play! Nuestra historia comienza con Freddy Krueger contándonos la historia de cómo le gustaba tasajear niños cuando estaba vivo. Los padres, cansados de este cabrón, lo buscaron y mocos lo quemaron vivo. A punto de morir, los demonios de los sueños lo rescataron y gracias a eso Freddy ganó la habilidad de matar jóvenes mientras estaban dormidos. Mató por aquí, mató por allá, revivió por aquí y volvió a revivir por acá. Así pasaron los años, hasta que en los 2000 ya nadie se acuerda de él y por lo mismo nadie le teme. Así perdió sus habilidades y quedó encerrado en el infierno. Es entonces cuando al Alfredo se le ocurre la brillante idea de despertar al segundo protagonista de esta historia, Jason, al cual Freddy ya le traía ganas desde los 90. El viejo sombrerudo se mete a sus sueños y como Jason está obsesionado con su madre, se disfraza de ella y le pide que reviva. El zombi asesino se lanza al número 1428 de la calle Elm, lugar donde Freddy Krueger comenzó su historia. El plan de este viejo diabólico es que maten por él, para que la gente piense que ha regresado y así le tengan miedo otra vez. Así inicia esta historia, métetele la intro. Ahora conocemos a los protagonistas de la película, Lori y sus dos amigas Kia y Gif, que se le andan pasando a toda madre pisteando y echando el chisme. En eso llegan dos jóvenes con más cervezas y bien dispuestotes a hacer el delicioso. Platico que platico, me encuero que me encuero. ¡Mocos! Como ya sabemos, el delicioso juvenil es lo que más cabrea a Jason. Y así tenemos a la primera víctima de la película. ¡Te dolió mucho tronco! Y aquí Jason nos va a recordar por qué es uno de los personajes más sanguinarios. No solo le dio machetazos al pobre hombre, sino que toma el colchón y entonces... ¡Mames! ¡Qué necesidad, Jason! Ya lo habías matado al pobre chavo. Aparte, pinche colchón ya no se va a poder usar. No son formas, mano. Los demás descubren el cadáver y corren que corren con un policía llamado Scott, que de pura casualidad iba pasando. Todos son llevados a la comisaría. Y como la casa de Lori es la misma casa de la primera película de Freddy en la historia, los policías se ponen a decir en voz alta que tal vez el conserje quemado ha regresado. La rubia se deja llevar por esta idea. Y entonces... Así es amigos, Freddy ha regresado. Y mientras tanto en el asilo Arkham... En el manicomio conocemos a dos jóvenes. Mark, un rubial que metieron a este lugar porque Freddy mató a su hermano. Y ahora no para de hablar de él. Y también conocemos a Will, que está en este lugar porque de joven vio al papá de Lori, su entonces novia, matar a su esposa. Ambos se enteran de los homicidios del inicio de la película. Así que aprovechan que la seguridad en este lugar es una mierda. Se roban unas llaves y así escapan. Al día siguiente se lanzan a la escuela. Y Mark escucha a Lori hablando de cómo en las últimas noches no deja de soñar con un hombre con garras y sombrero. Entonces decide darle un par de consejos, como decirle que no se duerma o que tenga cuidado. Debió decirle también que se callara la boquita. Porque andar por ahí diciendo el nombre del Alfredo en voz alta es lo que el villano quiere. Y lo que desetará todo el caos y la destrucción en esta historia. Pero Lori ya no lo escucha, no, no, no. Porque en este momento aparece Will y como aún sigue enamorada de él, la pobre se desmaya. Nuestros héroes se escapan porque por si no lo recuerdan son prófugos de la justicia. Lori es llevada a la enfermería por sus amigas. Y aquí la kia es llevada al mundo de los sueños donde Freddy le roba la nariz. Oigan una pregunta, ya vamos como casi para la hora de película y estos dos no se pelean. ¿Va a haber chingadasos o no pues? Paciencia señor, paciencia. Freddy sigue muy acomplejado porque a pesar de que ya anda asustando gente, aún no tiene la suficiente fuerza para matarlos. Miren como este muchacho lo quiso tasajear pero no lo logró. No se preocupen amigos, que pronto la muchachada armó una fiesta de los maizales. Y aquí es el momento perfecto para que Jason reaparezca. Comienza el caos, comienza la destrucción. Freddy andaba más que encantado. Y ya andaba a punto de matar a Gif, su primera víctima en años. Lo malo es que Jason se la adelanta y la mata primero. Ja ja ja, viejo lerdo, la robaron. Eso te pasa por zorra. Lori junto a sus amigos logran escapar y cada quien se va para su casa. En este momento Will se sincera con la rubia y le confiesa la razón por la que estuvo en el manicomio. Ya saben lo de ver a su suegro matando a la suegra. Buen pos. En eso llega el papá de Lori que corre a Will mientras que ella lo confronta porque ha comenzado a sospechar que su padre le miente. Les adelanto el video, esta historia no aporta una mierda. Pero si no te la cuento, el video termina rápido. Así que aguántate tantito. Está bien. Más tarde, Lori y Will van a buscar a Mark. Pues como su hermano fue víctima de Freddy, tal vez él sepa cómo derrotarlo. Y así arman un plan donde juntos, olvídenlo, ya lo mataron. La esperanza vuelve cuando el policía Scott descubre que el asesino verdadero es Jason Voorhees. Lo malo es que su patrón no le cree. Así que busca a nuestros protagonistas para contarles que otro asesino con máscara de hockey es el verdadero culpable de las muertes. Juntos arman un plan para detener a Freddy, pues ahora saben que es el que está usando a Jason para sus planes macabros. Will recuerda que en el hospital algunos enfermos les daban un medicamento especial llamado Hypnosil, que evitaba que soñaran. Así que todos se lanzan al manicomio para buscar estas pastillitas. Oh, sí es cierto. También se unen dos personajes más, Charlie y Bill. Un drogadicto que es muy drogadicto y usa un gorrito como de drogadicto y fuma cosas, como los drogadictos. Ya lo sé, ya lo sé, ya entendí el concepto. Es este cabrón el que la caga, porque en vez de ponerse serio en un momento de vida o muerte, se pone a fumar en el hospital. Freddy aprovecha el momento y se pone a jugar con él, en forma de gusano, fumando y riendo. Ah, qué bomba que le estamos pasando a mi gusanito. Eres a todo dar, ¡jijote su madre! El Freddy se le mete a jugote al teporochito y ahora está poseído. Sin perder el tiempo, el Alfredo tira todos los medicamentos y como ya está harto de que Jason le estorbe, lo pone a dormir con unos sedantes. Jason sí se duerme, pero antes alcanza a matar al pobre Bill. F en el chat por este pobre joven que solo quería disfrutar de sus porritos. Bueno, al menos se murió feliz al lado de su amigo, el gusanito, claro que sí. No me jodas que ya pasó más de la hora de la película y aún no pelean estos dos. Regrésenme mi dinero, no tienen respetos por sus clientes. Señor, usted no pagó ni madre. ¡Oh, mamón! No se preocupe, señor, que Jason ahora está en el reino de los sueños y aquí se va a encontrar por fin con Freddy. Aquí se van a armar los guamazos entre estos dos íconos del terror. Ahora sí viene lo chido. La batalla es dura y al parecer Freddy gana el primer round, pues descubre la debilidad de Jason, el agua, y ahora con ventaja se divierte torturándolo. Mientras tanto, en el mundo real, nuestros protagonistas han atado a Jason y ahora se disponen a llevarlo al lago Cristal, lugar de origen de este tipo, para ver si de esta forma pierde interés en ellos y mejor se enfoca en Freddy. Lori se dispone a dormir para ver si así logra encontrar al viejo quemado y así presencia como al pobre Jason lo maltrataron de niño. Y también le toca ver cómo el Alfredo lo anda torturando. Cuando está a punto de matarlo, la rubia interrumpe la pelea. Y es en este mismo sueño donde se entera de que el verdadero asesino de su madre nunca fue su papá, sino Freddy. Desde entonces, el padre se dedicó a proteger a los jóvenes del Alfredo y era el responsable de recetar el medicamento antisueños en el manicomio. Recontra emperrada y empoderada, Lori atrapa al Freddy crujiente y así lo trae al mundo real. ¡Ah, como chingas! Dice el viejo diabólico, que ahora sí está listo para matar a nuestra protagonista. ¡No, ni mergas! Dice Jason, que ahora ha despertado y está más que listo para volverse a enfrentar a Freddy, pero ahora en sus territorios continúa el duelo. En medio de la pelea, Charlie se muere y también la kia. Pobrecitos, ellos que tenían la culpa. Lori y Will ya andaban a punto de escapar, pero la rubia se niega, pues igual que nosotros, dice que quiere seguir viendo la pelea. Demosle gusto a la rubia. ¡Que continúen los chingadosos! Los dos rivales se dan con todo lo que tienen y al final son ambos los que están bastante malheridos. Lori y Will aprovechan la situación y bañan el muelle de gasolina haciendo explotar a estos dos. ¡Ah, decimos todos! Abajo los viejos diabólicos, viva el delicioso prematrimonial. ¡No festejen todavía, perros! Porque Freddy sobrevive y ahora intenta matar a nuestros protagonistas. ¡No, ni mergas! Dice Jason otra vez, que se levanta y usando sus últimas fuerzas, toma el brazo de Freddy y lo atraviesa con él. ¡Cielos, qué macizo! Con Freddy a su merced, Lori toma el machete de Jason y termina por fin con la vida de este viejo quemado. ¡Misión completa! Freddy está muerto. ¡Hecho! Si termina este crossover entre estas dos potencias del terror. Lori y Will escaparon y al día siguiente Jason sale del lago con la cabeza del Alfredo en sus manos. Después viajaron por el mundo y tuvieron un reboot. ¡Ja, ja! ¡Qué mundo! Y por ahí dicen los chismes que Lori y el Will lucharon a lo imbécil, porque en un cómic Jason los busca y los mata. ¡Híjole, qué desgracia! ¡Fin! Y bueno, gente, así que dejamos la historia en un video de Alfredo contra Juan. Freddy contra Jason. Eso, así como lo dijiste, así edítalo. Espero te haya gustado, te haya divertido. En la parte de abajo te dejo mi Twitter, Facebook y también Instagram. Gracias por seguir apoyando estos videítos. Recuerda dejar tu like, tu suscripción y si quieres, nomás si quieres, un comentario. Eso ya nos ayuda mucho. Nos vemos amigos, muchas gracias, bye. ¡Suscríbete!